Miro el techo sola, me hago una cola frente al espejo Pensando en ti, donde estarás andando Mientras me voy pintando las uñas, creo que te perdí Acá, ¿quién me ha visto? Cierce días no te he visto Me dijiste que me amabas y el día se acaba Horas, van volando las horas Horas, maldita demora Ahora, y tú no me llamas Dijiste que me amas Amas, mi alma se perfora Ahora, ahora, y tú no me llamas Miro por la ventana Mientras ganan las dudas, pierden mis ganas Pensando en ti, tengo cinco vestidos Y mientras me decido sobre la cama Van a seguir Baja, ¿quién me ha visto? Cierce días no te he visto Me dijiste que me amabas y el día se acaba Horas, van volando las horas Horas, maldita demora Ahora, y tú no me llamas Dijiste que me amas Amas, mi alma se perfora Ahora, y tú no me llamas Van volando las horas Horas, maldita demora Ahora, y tú no me llamas Dijiste que me amas Amas, mi alma se perfora Ahora, y tú no me llamas 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 Horas, van volando las horas Horas, maldita demora Ahora, y tú no me llamas Dijiste que me amas Amas, mi alma se perfora Ahora, y tú no me llamas Van volando las horas Horas, maldita demora Ahora, y tú no me llamas Dijiste que me amas Amas, mi alma se perfora Ahora, y tú no me llamas Amas, mi alma se perfora Amas, mi alma se perfora